En la visita a Nueva York, el Papa compartió con todos los sectores de la sociedad, desde niños, ancianos e inmigrantes, hasta con altos jerarcas de la Iglesia y líderes mundiales que asistieron a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y por supuesto, ese fue un momento muy importante a nivel global. En su discurso condenó la ambición, condenó la sed de poder que está destruyendo el medio ambiente y defendió el derecho de los pobres de tener techo, trabajo y tierra. Esa fue una frase clave, Rogelio Monatagle, que estábamos comentando, él dijo durante su discurso. Efectivamente, Mari. Bueno, pues el Papa Francisco se presentó hoy ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Él habló ante más de 150 presidentes, primeros ministros y representantes de los Estados miembros, así como de los dos Estados observadores, Palestina y el Vaticano. Y el Papa les dijo qué tipos de líderes se necesitan en la actualidad en el mundo. Vamos a escuchar al Papa Francisco. El mundo reclama de todos los gobernantes una voluntad efectiva, práctica, constante, de pasos concretos y medidas inmediatas para preservar y mejorar el ambiente natural y vencer cuanto antes el fenómeno de la exclusión social y económica. Bueno, y el Papa también habló del cáncer de la guerra, de la necesidad de que se respete y se aplique la Carta de las Naciones Unidas, pero sin dobles intenciones. Como un punto de referencia obligatorio de justicia y no como un instrumento para disfrazar intenciones espurias, se alcanzan resultados de paz. Bueno, el Papa también habló de los grandes males que afectan a la humanidad y entre ellos no podía dejar por fuera al narcotráfico que dice el Papa va acompañado de otros crímenes, como por ejemplo la trata de personas, el tráfico de armas y casi siempre acompañados también de la corrupción. La corrupción que ha penetrado los distintos niveles de la vida social, política, militar, artística y religiosa, generando en muchos casos una estructura paralela que pone en riesgo la credibilidad de nuestras instituciones. La quinta presentación de un Papa ante la Organización de Naciones Unidas lo hizo Pablo VI, Juan Pablo II lo hizo en dos ocasiones, Benedicto XVI y ahora Mari, el Papa Francisco. Y sin duda estas palabras han resonado bastante con los líderes que definitivamente ahora tienen que poner manos a la obra y ver si ponen en práctica lo que él dijo tan sabiamente durante su alocución. Gracias Rogelio. Hola queridos internautas de YouTube, ¿te gustó el noticiero? Bueno, suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes estar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.